Nos vamos a Catamarca, qué lindo, hace cuánto no voy a Catamarca, pero bueno, es una provincia vecina también ahí de Tucumán, muy linda, y vamos a hablar con ella, le vamos a dar la bienvenida. La vi a la vista, la estuvo salqueando, muéstrame algo, a ver, antes de que se conecte, a ver, vamos a mirar acá. Ay, hermosa realmente. Ah, sí, mi latina argentina, qué hermoso, y bien latina, eh. Exactamente. Bien latina, así que qué mejor que hablar con ella, le vamos a dar la bienvenida a Rocío. Aibar, ¿cómo te va? Muy buenos días, te saludamos de Federalísima Fer y Lola, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos, y sí, Miss Latinoamérica, en realidad. Miss Latinoamérica, qué hermosa. Pero qué divina, ¿así te levantaste, mami? Sencillita. Por favor, qué divina que sos, mi amor. Ay, muchas gracias, vos también. Gracias, mi amor. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cuántos años tenés? Yo digo 19 años. 19 años. De hecho, fui la más chica del certamen. Fuiste la más chica del certamen. Bueno, vos sos modelo hace mucho, ¿cómo inició tu carrera? Mira, en el 2020 fue cuando inició mi carrera. Sí. Que bueno, me preparé, estudié bastante para ser modelo. Pero, en el año 2021, me surgió la FNE, el representar a mi provincia, por primera vez. Y creo que desde ahí es que me han gustado los de los certamen. Qué lindo. Y bueno, dos años después, de hecho, en el 2022 no hice nada a lo que es modelaje, ni ni me hice nada por el estilo, porque me quería dedicar plenamente a la secundaria, a terminar en el último año. Acá en Catamarca, teníamos un año más en escuelas técnicas, que es en la que yo participo, que yo estudiaba. Bueno, me recibí de técnica maestra mayor de obras, que es la rama de la construcción, en el año 2022. Y bueno, en el 2023 me surgió a esto del Miss Latina Argentina, el certamen que se realizó en Chaco, a donde salí virreina nacional y la mención especial a Mejor Pasarela. Qué lindo. Después de ahí, la verdad es que dije, no me voy a presentar por el momento en los certamenes este año, porque quería enfocarme mucho en lo que estoy estudiando, que es turismo deportivo. Y dije, bueno, por el momento no. Prefiero dejarlo en stand-by por el momento. Y bueno, de la nada, en septiembre, me llegó la novedad de que me habían elegido como un Latinoamérica. De la nada, dice. Yo me caigo de traste. Qué hermoso. Ahí estamos viendo tus imágenes en el gala convenciones que estuviste acá en Resistencia. Sí, sí. ¿Te gustó, Chaco? Ay, la verdad es que es hermoso. Como digo, acá en Catamarca, la verdad, los edificios no son tan altos. Y cuando visité Chaco, el gala, sobre todo, me impresionó bastante. El hotel es hermoso, Chaco es divino. De hecho, las esculturas es algo que ha quedado en mi memoria para toda la vida. Qué lindo. Qué lindo. Sí, claro, la ciudad de las esculturas es acá en Resistencia. Qué presencia. Bueno, y además, bueno, ¿te tocaron días de calorcito? ¿Pudiste disfrutar del calor del Chaco? La verdad que sí. De hecho, mi pelo lo padeció bastante porque no estábamos acostumbrados para nada a lo que es humedad. Claro. Pero la verdad es que el calorcito, la humedad hasta en el pelo, lo disfruté. Igual lo disfrutaste. Bueno, qué hermosa, qué presencia que tenés. Bueno, ¿quién te preparó para estos certámenes? Porque sabemos que lleva mucha preparación, requiere mucho estudio, mucha cultura, mucha historia. Me preparé Solia, la verdad. ¿Sí? Bien. No, tú exactamente me preparé Solia. Creo que eso es lo que más impactó cuando lo cuento es esa parte. Porque sí, lleva muchísima historia de oratoria. Pasarela también, muchísimo que ver. El tema de la historia, pero bueno. Dije, todo está en internet, todo puedo aprenderlo de YouTube. Y fue así. Te fuiste preparando. Claro. Fue así. TikTok, YouTube y para anteriores meses, aprender un poco de ellas. También creo que cuentan muchísimo lo que es la espontaneidad de una persona. Exacto. Y tanto en Chaco como en Panamá, cuando fui a representar a Argentina, me mojé tal cual soy ante el mundo. Auténtica. Exacto. Claro. Y eso también llevó a una de las bandas que gané allá en Panamá, que es la mejor proyección. La verdad es que no entendí. Al principio, es algo que quería contar. Al principio había entendido qué es a lo que se referían con mejor proyección. Y luego comprendí cuando bajé de escenario que todos me decían, es como yo me proyecto ante el mundo. El no saber el significado de la banda también hablaba de mi persona. Claro. Así que, claro, también está muy feliz de todo eso. Qué lindo. Bueno, ¿y cómo es la repercusión ahí, bueno, San Fernando del Valle de Catamarca? ¿Qué dice tu familia? Mirá, mi familia es mi gran pilar en todo. De hecho, mi papá fue el que me acompañó en el viaje a Panamá. Ah, lindo. Él me acompañó porque no me sentía segura en ese aspecto. Nunca había tomado un avión, nunca había salido del país. Era un desafío. Claro. Algo nuevo. Y además tengo 16 años, soy bastante chica. Sí, sos muy jovencita, muy chica. Sí. Y mi papá me acompañó en el viaje. Y en cuanto a mi familia, desde acá estuvieron perdidas en todo momento. Qué lindo. Rocío, y te pregunto, ¿y este desafío de ir a Panamá, cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue hermosa. Como digo, acá en el Catamarca no hay tantos edificios. De hecho, allá está. Los edificios, el mayor creo que tiene como 52 pisos. Para una maestra mayor de obras, la verdad es que era un sueño. Sí. Y después de ahí, los 9 días de actividades que estuvimos por diferentes hoteles, por diferentes restaurantes. Era también un desafío para mí el tema de las redes, tratar de comunicarme desde allá a Argentina. También el que hicimos labores sociales. La limpieza de playas, que es algo que se ve mucho allá. Sí, de hecho, lo aprendí bastante. Sí, la verdad que sí. Sé mucho lo que es sostenibilidad. De hecho, tuvimos un día para exponer nuestra parte de sostenibilidad, tanto en los países como lo veíamos también en el mundo. Creo que eso también habla bastante de lo que es una Miss, que no es solamente la belleza exterior, sino también lo que uno tiene por dentro. Bueno, y que se te abrieron algunas puertas, algo que te haya traído estos concursos de Miss. ¿Qué cambios notaste vos en tu profesión? Bueno, más allá en tu persona y de todos los conocimientos que fuiste conociendo y enriqueciéndote también de otras culturas. Sí, la verdad que creo que el cambio está más en mi que en otras cosas. Pero sí, tuvimos por suerte muchas propuestas de allá, de tanto profesionales, no solamente en el Miss, sino sobre todo en lo que es modelaje. Mucha gente le gustaba cómo desfilaba y eso me ayudó bastante. Bueno, tuvimos varias propuestas, perdón. Qué lindo. Bueno, estábamos viendo tus vestidos también. Qué hermosos. Por favor, esos vestidos. Qué altas. Somos altísimas. ¿Cuánto medís? Unos setenta y cinco. Y aún así no era la más alta del certamen. ¿Había más altas? Había una chica que me superaba. Creo que tenía unos setenta y ocho, unos ochenta. Tremendo. Con tacos más altas. Igual, ella sí, sí, con tacos. Claro, claro. Y después sí, las demás chicas creo que tenían unos setenta para abajo. Claro, sí. Es que sos muy alta y se nota en las fotos, en los videos. Y bueno, vos cuando sentiste que querías empezar a ser modelo, viste que uno por ahí de chiquita ya arranca a querer desfilar. Me gusta mucho tu parada, tus pasadas. Y mucha presencia. Con mucha firmeza y mucha presencia en tu caminar. Sí, creo que uno de mis mayores fuertes es la pasarela. De hecho, me siento muy cómoda cuando me pongo los tacos, cuando desfilo. Qué bueno. Siento bastante cómoda. Segura. Se nota muy segura. Sí. Creo que esto nació de chica, como vos decís. Mi mamá me cuenta que siempre me ponía las carteras en el cuello y que salía a desfilar. Siempre me contó eso, pero oficialmente fue en pandemia, 2020. En pandemia. Bueno, y allá, allá, bueno, ¿qué dicen tus amigas? También hay muchas, hay muchas, hay escuelas de modelos. ¿Cómo es en San Fernando del Valle? Mira, si hay escuelas de modelos, si hay agencias, pero siempre digo que una modelo tiene que ser una misma. Creo que no por un certificado de un curso sin que te haces modelo, ¿no? Para mí, cada una, si te sentís, si te haces fotos constantemente, vas a ir aprendiendo más. Si te ponés los tacos y desfilás, vas a ir aprendiendo más. Y para mí, de eso es lo que se trata un modelo. Claro. ¿Vos practicás en tu casa? Sí, el patio acá, la galería acá de mi casa ya es tarda de verme practicar. Y bueno, ahora, ¿cómo sigue tu carrera, Rocío? ¿Y cuál es tu mayor sueño de acá en adelante que tenés pensado? Mayor sueño, obviamente, sería desfilar o trabajar con marcas internacionales. Creo que sería mi mayor sueño. Sí. Pero ahora, justamente, es enfocarme en mi carrera, que es periodismo deportivo, como dije anteriormente. Sí, sí. Pero, obviamente, siempre de la mano con el modelaje. Me salen propuestas, obviamente, tengo que platicarlas con mi papá, con mi mamá, que me ayudan en todo y que, por suerte, me apuestan en todo. Cuando me salga una propuesta, hablo con ellos, lo vemos, después lo platicamos y vamos a ir para adelante. Bueno, qué lindo. Y esto del periodismo deportivo, ¿dónde surge el amor también al deporte? ¿Vas a la cancha? Ay, el fútbol me encanta, la verdad. Creo que nace desde ahí, desde que me siento en el sillón acá en mi casa a ver los 90 minutos del equipo que yo aliento, que es Boca, hasta un equipo de acá de Catamarca. ¿Tenés tu equipo en Catamarca? Sí, pero no tengo favoritos. No tengo. ¿Pero te fuiste alguna vez a la cancha? Sí, sí, acá al Bicentenario, se llama. Bien. El estadio. No, no es favorito para mí aquí de la Liga Catamarqueña, pero, obviamente, sí a nivel de la A, y sí, Boca. Bueno, qué lindo. Qué bueno. Seguí a full, entonces, con el deporte. Bueno, Rocío, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, te deseamos todos los éxitos, sos muy linda, muy dulce, y seguro tenés un gran camino por delante. Y mucho éxito. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, la verdad que para mí, como yo, como reinas, es muy importante que los medios estén muy atentos para nosotras, porque somos a la vez comunicadoras. Y el que nos dé este espacio es una experiencia muy linda también. Bueno, un beso grande para vos, para toda tu familia, y bueno, a todo San Fernando del Valle de Catamarca. Exacto. Qué lindo Catamarca, ¿eh? Un beso grande, que tengas una linda mañana, Rocío. Igualmente a todos ustedes, y bueno, los espero por aquí si quieren venir. Les mando un beso muy grande tanto a ustedes como a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Qué linda. Qué divina, Rocío. La presencia. Y también está bueno esto, como también decir también que, porque a veces como estos certámenes son como medio menos preciados, ¿viste? O no, como las mujeres, ¿no? Que tienen que ser lindas, divinas. Y no, no es necesario. O no es solamente una cajita bonita. Tienen que estudiar. Por supuesto, tienen que estudiar muchísimo. Más allá, la presencia, el desfile. Porque a veces es un certamen bueno. ¿Te puede gustar o no? Pero no es nada malo, digamos. Así es. Ahí está Rocío Ibar, hermosa la catamarqueña, que también ha visitado acá las tierras en Chaco. Gracias. 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 Gracias.